¿Qué avaló la bomba Lamia? ¿Qué avaló la bomba Lamia? De la única persona en el mundo, la verdad Usted no puede decir semejante de realidad No, no puede decir eso Lo conocemos bien Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted se tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso ¿Cómo vas a decir eso? No, 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 no Pará, pará, pará Pará, pará, pará ¡Ya matá! ¿No se anima a contestarme la última? Sí, no me anima a contestarme la última que era ¿Seguro? Sí, seguro Usted avaló No descalifes Usted avaló la bomba Lamia No, no puede decir semejante de realidad Mire, la verdad Usted avaló la bomba Lamia Mire, la verdad Usted avaló la bomba Lamia De la única persona en el mundo Que no pudo esperar que diga semejante de realidad Es de usted Es de usted Usted no puede decir semejante de realidad ¿Qué? Usted no puede decir semejante de realidad Lo conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir eso Lo conocemos bien Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo No, no me voy a arrepentir Usted se tiene que arrepentir Porque yo no hice nada de eso Usted no puede decir No, no puede decir eso ¿Cómo vas a decir eso? Eso no Pará, pará Pará Pará, pará Pará, pará ¡Ya matá! ¿Cómo vas a decir que yo... Pará, pará, pará Pará, pará 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 Pará